¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Quién está ahí? Soy Mr.Caron10 y estamos por aquí, de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys. No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy, gente, voy con el cosplay de Karim Benzema. Me he hecho daño en la mano, gente, y bueno, no sé si podré jugar mucho tiempo estos días, porque tengo esto jodido, tengo esto súper hinchado, esta parte de aquí, y la muñeca también la tengo mal, así que, bueno, pues eso. Este vídeo, gente, veréis una partida donde me encuentro con una persona que, la verdad, es que no sé si es hacker, no sé si es un bug, pero, sinceramente, tiene una pinta de hacks que no tiene sentido, la verdad, este vídeo. Hacía mucho tiempo que no veía un hacker, la verdad, y por eso me cuesta creer que realmente sea un hacker, porque no debería haber, hay un anti-hacks ya en el juego, que por eso hemos estado tanto tiempo sin hackers, porque ya no pueden haberlos. Pero, gente, veréis en el vídeo que hay un tío que tiene pinta de que lo lleva 100%, ponédmelo por los comentarios que os parece, si creéis que son hacks, si creéis que no, que es un bug del juego, no sé, ponédmelo por ahí, gente. Y nada, gente, dejar un like, que os agradezco mucho, suscribiros al canal, que os agradezco muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Lo malo es que no están en nevera, tío, creo. Quiero que no tengo ningún monstruo en nevera. A ver, a lo mejor me lo meto en el congelador uno, ¿un monstruo? Ti, 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 ti. Ja, 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 perdiste. Bueno, a ver. No soy profesor de matemáticas, ¿no? Si fuese profesor de matemáticas y perdí ese elemento, pues... Me rayaría, pero es que yo qué sé. Podríamos haber hecho también unas finales, unas partidas de falgais, ¿no? Quien gane primero, gana el torneo, ¿sabes? O sea, da igual, o sea, no pasa nada. Ha estado muy guapo el evento, igualmente, o sea, ha molado mucho. Ha molado, ha molado. Ti, 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 ti. Esto por aquí. Vale, voy a meterme un monstruo en la nevera, ¿vale, gente? Espérenme. Ahora vuelvo. Si envuelves el monstruo en servilletas... Por cierto, tengo que tirar ruletas, creo. No sé cuántas, pero habrán algunas, 100%. Tengo que tirar algunas. Acabamos la partida y las tiro. Vale. Dos para Bandix y una para Tio Walking Vale, pues ahora repartimos las case Ahora las repartimos Vale Vale, listo Pero los cerontes, tío, es una locura No sé si será final Si somos Gizomas, no Vamos a jugar Ahora cambiaré el título y pondré Top 5 Torneo No sé qué poner realmente ¿Qué nombre le puedo poner al torneo este que hemos jugado? O sea, un nombre Para poner el título, rollo Top 5, torneo qué Torneo Porque claro, no es el torneo No sé Torneo 24 Torneo 24 horas, puede ser O sea, realmente tampoco ha sido un torneo 24 Torneo 24 horas Eh, me quedo con esto Hay dos ahí Los he visto, tío Se ha caído ese No, la gallina Qué puta fumada, tío No vengáis para aquí, por favor Vale, bien Me he quedado con un poquito, eh Por aquí Ojito, eh Vale Aguantamos 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 Mucha gente aquí Peleando Hay un tío Ya se ha quedado un tío solo ahí Se han ido todos para allá No te puedo creer Hay que cortar eso ya Pero ya Ya, 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 ya Vale Listo Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado Qué buena Es que se han ido corriendo los tres al mismo sitio, tío Qué locura ¿Qué pasó con Rodri? Eh, nada ¿Qué pasó con Rodri? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado Rodri? No, no ¿Quién queda? ¿Cómo, cómo? ¿Hay un hacker? ¿Hola? ¿Hay un hacker? ¿Hola? ¿Hay un hacker? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué queda? ¿Qué no? ¿Que no hay nadie arriba? Eh... ¿Qué, pero que no hay nada arriba? O sea, que no hay... Hay un hacker, bro Hackers en Fall Guys otra vez ¿Qué cojones? Un hacker otra vez en Fall Guys No te puedo creer, no te puedo creer Volvemos al principio de Fall Guys No, 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 no No, 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 no O sea, espérate, espérate O sea, entonces Confirmamos Confirmamos que Lo del otro día que dije Oye, el de arriba es hacker O sea, que rollo ¿Por qué no cae? ¿Os acordáis de aquel tío? Y me dijisteis Eh, habrá, habrá hecho El frame 1, no sé qué Era hacker, ese pavo también ¿Os acordáis del tío ese? No sé, no sé cuándo fue Creo que fue ayer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.